Mientras tanto, ¿qué nos dice el bufón de la Moncloa? Pues vamos a ver lo que nos dice directamente. Porque dice Bolaños, atención ahí lo dice, admite que las comisiones parlamentarias de Loeffer pueden servir para imputar jueces. Es que claro, amigos, si es que ya lo dice hasta Bolaños. Si es que, a ver, cuando usted discute con un socialista, no tienen que discutir porque el socialista discute con él mismo pero hace 15 días. Porque ahora Sánchez que la amnistía sí cabe. O cualquier socialista que viene y dice, no, que la amnistía es constitucional. No, no, amigos, simplemente, pero si hace 15 días, Borrego, decías que no. Y ahora el bufón de la Moncloa directamente, amigos, dice que Loeffer puede imputar a jueces. Claro, si es que es una persecución contra el Poder Judicial. Si es que esto pasa lo mismo en la República, antes de empezar la guerra, cuando pusieron jueces populares para juzgar a los jueces de carrera por su sentencia. Si es que es lo mismo. Vamos a ver, Jesús Ángel, es que está mebandante. Lo que no se da cuenta es que está diciendo que el Loeffer existe en su propia frase. O sea, yo político hago una comisión para poder juzgarte a ti, juez. Eso es la demostración palpable de que estamos viviendo una dictadura. Y lo dice, se queda tan ancho y aquí no pasa nada. Y todas las focas aplaudir en el Congreso porque se llevan luego su dinerito, sus comisiones y tal. Pero si lo está reconociendo, capullo, es la misma frase. Es que es increíble, nos toman por tontos. Nos toman por tontos, de verdad. Y esto es lo que digo. Esto tendría que ser titular de los periódicos y abrir. Mira, yo hay una cosa, me acuerdo hace años, no sé, te aseguro que te acuerdas. Es que está reconociendo directamente que está dando un golpe de Estado. Es que esto lo nunca ha visto. Oiga, el ministro del Ramo reconoce que está dando un golpe de Estado. ¡Hala! Y aquí nos quedamos todos mirando. Todos tomanchos. No, por favor, por favor. Es que esto ni gila, de verdad, ni gila en los chistes. Hay que reírse, te ríes, pero la verdad es que es muy serio.